De abril, los sueños, sueños, porque fuiste inmortado con tu mujer. Me has levantado porque fuiste inmortado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. 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 A ti atribuimos la honra. 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 Oh, mi Dios. A ti atribuimos la honra. 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 Gloria a Dios. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos la honra. Por,크� andal shines. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos la honra. Quiero tocar el poder de tu mando, desprender de ti mi espíritu. Quiero tocar el poder de tu mando, desprender de ti mi espíritu. Quiero tocar el poder de tu mando.